A veces no somos conscientes de la presencia de los narcisistas en nuestras sociedades, ya sea porque actúan encubiertos, así como que no los podemos reconocer ya que en muchas ocasiones solo los identifica aquel que los sufre y para todo el resto de la sociedad son ciudadanos ejemplares. La esencia fundamental del narcisista es que solo se ama a sí mismo y por lo tanto no sabe amar a los otros. Son muchos, tantos que sus víctimas se cuentan por millones. No es una patología nueva, pero sí han aumentado su número con toda probabilidad según recientes estudios en las últimas décadas. La forma de vida contemporánea, ególatra, solitaria e insolidaria, propicia el nacimiento de estos nuevos individuos. Pero tranquilos, ya tienen un nombre y ese es el primer paso para reconocerlos y en último extremo defenderse de sus estragos emocionales y de todo tipo. Hablo de un ejército compuesto por narcisistas a la caza de sus próximas víctimas. El término es relativamente reciente y lo popularizó el psiquiatra francés Jean-Charles Bouchoux en 1986 en su libro Los perversos narcisistas. Hasta mediados de la década de los 90 del pasado siglo, este perfil psicopático era prácticamente desconocido por la mayoría de los terapeutas occidentales. Hoy el término con el desarrollo de la información en internet está siendo progresivamente más conocido y por tanto es más fácil hacerse con armas para bloquear sus efectos. El narcisista es esa persona, hombre o mujer, adulta que no sabe amar. Así sin más. Y al parecer, según todos los especialistas, tendría que someterse a un duro entrenamiento para lograr desarrollar el sentimiento más noble del ser humano. Es un ser con nula empatía, superfluo, centrado en sí mismo, inconsistente, perezoso, infantilizado, cruel, envidioso y devastador. Incapaz de ponerse en el lugar del otro, en ningún momento reconocerá que el problema es suyo. El narcisista tiene un desbarajuste psicológico que te lo carga a ti. Porque la culpa de todo lo que les pasa la tienen los otros. Esos otros pueden ser muchos, pocos o uno solo. Siempre achacarán sus problemas a la familia, a anteriores parejas, a los jefes, a los políticos, al cambio climático. En el fondo de un narcisista hay una persona a medio hacer que no ha completado su desarrollo de individuo maduro, independiente y que se hace cargo, por tanto, de sus problemas, de su vida y de las zonas oscuras de su psique. Todos tenemos que trabajar nuestro interior. El camino de la evolución es constante y sin tregua. Las personas maduras, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, recorremos ese camino con valentía. Un narcisista nunca lo hará. Por el contrario, buscará a alguien para que lo haga por él. Ese alguien, la víctima, acabará a la postre destrozada por las mañas del narcisista. Una imagen que los medios se complacen en propagar del narcisista es la del jefe que se apropia de los triunfos de su equipo, la del triunfador social que se vale de amistades para conseguir sus metas y la del matratador familiar. Los hay en estos entornos. Además, son muchos. Pero el narcisista también puede ser una persona escondida en casa, incapaz de hacer frente al más mínimo contratiempo vital. A los ojos de la sociedad, el narcisista puede ser tanto un triunfador como un auténtico fracasado. Los que son incapaces de hacer nada. Es más, te encontrarás más narcisistas en esta clasificación, los que son incapaces de hacer nada, que en la otra. Si el narcisista cree que todo le tiene que venir dado, y que tiene que haber un karma cósmico que le dé lo que él desee, no se esforzará absolutamente por nada. Sí por una cosa sola, por conseguir más víctimas que satisfagan todas sus necesidades. Son muchas las teorías que intentan explicar el auge del narcisista. Pueden ser hijos de madres ausentes, narcisistas ellas también, más preocupadas por su triunfo personal que por el amor de sus vástagos. En algunos casos son personas que han normalizado relaciones tóxicas en su infancia. También las hay quienes, por una causa u otra, son incapaces de hacer frente a sus responsabilidades. Y cuando hablo de responsabilidad, me refiero tanto a las que todos tenemos con respecto a la familia y la sociedad, como en el plano personal. Creen que tienen derecho a que todo les venga dado. El narcisista truncó su desarrollo psicológico y simplemente siguió cumpliendo años quedándose en un niño caprichoso, egoísta y cruel. Porque un narcisista solo se mueve por lo que le conviene o lo que cree que le conviene. Utilizará a las personas para sacar provecho económico, social o psicológico. En definitiva, un narcisista es incapaz de amar. Se hace algo que parece noble es porque tiene un plan para atraparte. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Un narcisista siempre está a la caza y al acecho. Sus víctimas son personas nobles, honestas, confiadas. Seres que valen mucho y que hacen gala de gran capacidad de entrega, de amor y de generosidad. Eso es lo que desea un narcisista. Aquello que no tiene y que nunca va a tener. Los narcisistas son seres de oscuridad y siempre van en busca de seres de luz, de personas brillantes que no dudan en sacrificarse por los demás, luchar por elevados ideales y ofrecer cariño desinteresado. Suelen ser personas nobles con altos objetivos que tienen la mala fortuna de toparse con estos depredadores emocionales en un momento de bajón en sus vidas. Lo peor del narcisista es que sus primeras víctimas son en un porcentaje muy alto los niños de la familia. Una madre narcisista no se parará ante sus hijos destruyéndolos o creando seres a su imagen y semejanza. Por eso es tan común que el narcisismo, como un virus, ataque a los miembros de un mismo clan. En torno a la mesa se congregan frustraciones, odios, iras, ataques, celos y conversaciones acusatorias de todo tipo. La madre se sentirá desgraciada porque los hijos, por poner un caso, no han volado del nido. Los hijos incapaces de llevar una vida autónoma y feliz harán suyas esas conductas y unos y otros estarán constantemente echándose en cara a sus fracasos, infelicidades e incapacidades. A veces estos niños, si salen de las garras de una familia narcisista, en la edad adulta sufren distintos trastornos que no son capaces de identificar. Hasta que no ponen un nombre a aquello que les pasa, víctima de un narcisista, irán cayendo en relaciones de igual o peor dependencia, destruyendo, a veces para siempre, toda la luz que hay en ellos. Por eso es importante cortar el vínculo cuanto antes con un individuo narcisista. El narcisista buscará un ser vulnerable, un niño, una persona que esté pasando por un mal momento, una víctima de un maltrato anterior, para desplegar todas sus garras de seducción. En un primer momento actuará como un camaleón haciendo creer que tienen esos valores o virtudes que el otro busca de forma honesta. Mentira. Descaradamente prometerá cosas que no piensa cumplir con el fin de ir engatusando a su víctima. Creará una red en torno a ella, aislándola de todo contacto con familia y amigos. La ira, primero emocional y luego física, crecerá paulatinamente hasta que la vida para el otro se vuelva un infierno. El narcisista actúa preferiblemente en la intimidad familiar, allí donde nadie puede percatarse de sus artes. De puertas para afuera será una persona encantadora, educada y elegante que nunca ha roto un plato. En la intimidad se dedican a destrozar vidas a veces para siempre. Y lo hacen en primera instancia aislando a sus víctimas y haciéndoles creer sutilmente y con el paso del tiempo que sin ellas no son nada. Hacen un trabajo sutil, constante, silencioso, que acaba minando la autoestima de la víctima hasta destruirla por completo. El narcisista puede llevar décadas así o hacer el descarte en unos cuantos meses. Cuanto más valiosa sea la víctima, más tiempo será útil para el narcisista y por tanto el daño será mayor. Y hablo de descarte porque para un narcisista las personas son de usar y tirar. Ya he anotado que no pueden amar, por lo tanto no les importa ni se les revuelve la conciencia, ya que en este sentido no tienen si hacen un daño cruel. A veces este es casi irreparable porque la víctima, aislada y con la autoestima muy baja, creerá que todo lo que le ocurre es por su propia culpa. Hasta que no ponga distancia con el narcisista no podrá ver el mal que le están haciendo. Pero el narcisista se encargará de que esto no sea posible. Hablará mal de la otra persona, la tachará de loca, a veces logra su objetivo y su víctima enloquece de verdad o enferma hasta la muerte. No le permitirá que se emancipe, que sea independiente, que se valga por sí misma, que pueda amar a una persona distinta. El narcisista lo quiere todo para sí. No entiende que el amor se multiplica cuanto más se da, que es infinito, de ida y vuelta. El narcisista además es un ser cínico que se parapeta detrás de una máscara. A veces ni la víctima reconoce su verdadera condición hasta que es demasiado tarde. Es un profesional dedicado a destruir vidas para alimentar un ego voraz. Es difícil, pero se puede. Tienes que preguntarte si en verdad estás bajo el yugo de una persona así que es incapaz de amar. Nunca se preocupará por ti, por lo que deseas. Sus necesidades anímicas, económicas y de atención estarán siempre en primer lugar. Tú solo eres un medio para sus fines. Lo que sientas no le importa. Y nunca se preocupará de corazón por ti. Debes cuestionarte si esa persona que ha entrado en tu vida, por las razones que sea, es capaz de darte algo. Si esa persona puede en algún momento ayudarte con problemas o contratiempos. Si puede poner un granito de arena para que cumplas tus sueños. Si te va a apoyar en tus malos momentos. Si cree de forma sincera en ti. Si estás escuchando esto, seguramente la respuesta sea que no. Todos los profesionales que tratan con víctimas de narcisistas son unánimes. Hay que poner distancia. Tienes que pedir ayuda si fuera necesario, porque la ira del narcisista puede ser descomunal. En muchos casos, lo vemos en las noticias a diario, la víctima acaba de muy mala manera. Busca ayuda de profesionales, pon distancia, corta la comunicación con esa persona, pide consejos si hay hijos en común y no intentes cambiarla. No lo vas a lograr. Si pide perdón, no es sincero. Lo hace a regañadientes porque lo has pillado en algo, porque has visto su lado oscuro y quiere volver a esconderse bajo la careta. Una vez hayas podido poner distancia con esa persona que te ha robado parte de tu luz, te queda por delante un largo proceso de recuperación psicológico. Los efectos son devastadores. Eso no lo ocultamos. Pero recuerda que si fuiste elegido por el narcisista, es por tus bienes espirituales, por los dones emocionales que atesoras. Son los mismos que te van a ayudar a recuperarte de esa relación. Tienes que comenzar escuchando a tu niño interior y luego tendrás por delante un proceso de validación necesario para avanzar. Vas a necesitar tiempo, pero lo vas a lograr. Además, vas a salir con más fortaleza de esta relación y eso te hará fuerte para el resto de tu vida. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Antes de comenzar, permitidme que os anuncie que he subido un nuevo vídeo a mi canal Antonio de Vicente Plus. En él os cuento la parte quizá más importante de mi vida. Cómo de verme en una situación de absoluta desesperación dio un giro a mi vida. Y conseguí transformarla en una vida feliz y de éxitos. Por supuesto, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Transcurrieron más de 26 años desde el momento en que comprendí cómo transformar mi vida hasta el día de hoy, en el que me siento plenamente feliz y me encuentro totalmente realizado. No existen soluciones mágicas a los problemas. Solo os hablo del camino que seguí yo y que me permitió pasar de la desesperanza, del abandono, de la derrota y el abatimiento hacia la luz, la esperanza, la alegría, la felicidad. Y por eso os invito a compartirlo conmigo. Abajo en la descripción y en los comentarios os dejo el enlace para mi otro canal. Pero no os apuréis. Ved este vídeo con tranquilidad y después cuando terminéis vais a los comentarios o a la descripción del vídeo y podéis pulsar en el enlace. Lo único que os pido es que si este vídeo que os estoy recomendando os gusta, os suscribáis y sigáis el canal. Os prometo que va a haber contenidos realmente interesantes. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.